Música Que invito a veracusarnos a tierras, a Bolivetas Para que hagamos un pacto en honor a esas huastecas Tú eres carrocho moreno, yo soy raro y sonríe yo Música Música Si acertas veracruzano a Tamaulipas y amigo Eras en el firmamento lo que enseguida te digo Con letras de oro grabadas, ocho sílabas escritas De dos huastecas sonidas, veracruzita maulipas Tú eres carrocho moreno, yo soy gaibo y soy trigueño Música Música Si acertas inquietas de belleza tropical En esas costas huastecas que las baña un mismo mar Mi tierra tiene azucenas y muy rojos tulipanes La tuya tiene gardeñas y muy grandes cafetales Veracruzano moreno, Tamaulipas cotrideño Música Música Tú tienes tu papaloapan, yo tengo mi tamicín Ayer soy del pez de plata y al igual que por aquí Mujeres veracruzano a Tamaulipas Serán de nuestras huastecas florecitas mexicanas Mujeres veracruzano a Tamaulipas Música 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 Música